Una marca alemana de automóviles acaba de diseñar un programa que le permite al usuario mantener una velocidad constante al volante, además de avisarles si algún otro vehículo se acerca peligrosamente, logrando que el conductor no tenga que preocuparse mientras viaja por carretera, o para no correr tantos riesgos si va hablando por el celular. Además, en el tablero aparecerán los datos y la distancia del coche que se viene acercando. Ahora, que si aún con este programa las mujeres siguen causando accidentes, están muy graves. Y digo que están porque la verdad, yo soy bastante buena en el volante. Si hay algo que no soporto de salir al antro, es tener que estar 3 horas en la cadena haciéndome comadre del tipo para que me deje pasar rápidamente. Si a ti también te choca esto, esto te va a interesar. Resulta que en España han empezado a inyectarles un chip del tamaño de un arroz a todos los clientes VIP, los cuales cuando llegan al lugar pueden pasar inmediatamente y sin cargar dinero, ya que este microcircuito integra los números de cuentas para irle restando el consumo. ¿Cómo ven que ahora hasta en el asunto del antro la tecnología está presente? Ahora, que si alguno de ustedes me quiere invitar a salir, como requisito número uno, que traigan el chip. Y requisito número dos, pues ya veremos. Una empresa en estadísticas tecnológicas se dio a la tarea de investigar cuántos blogs o bitácoras se crean cada día, llevándose la sorpresa de que nacen alrededor de 75 mil blogs diariamente. O sea, es un blog por segundo. Por si esto fuera poco, los expertos dicen que en menos de seis meses la cantidad de estas bitácoras va a aumentar hasta el doble alrededor del mundo. Las consolas de videojuegos portátiles han dejado de ser solo un dispositivo de entretenimiento, ya que los creadores de este equipo se están preocupando por que los clientes puedan checar su correo electrónico, navegar en internet e incluso contar con sistemas de posicionamiento global vía satélite, los cuales podrán funcionar con el equipo que ya tienes, gracias a una serie de aditamentos como los que muy pronto llegarán para el PSP. Si de por sí los novios siempre nos cambian por andar pegados en sus videojuegos, ahora la cosa se va a poner mucho peor.